Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al rinconcito de Carmen Jones Hoy tengo un vídeo que se trata de resolver una duda que recibo muchas veces por privado por vuestra parte y quería hacer este vídeo para resolverlo de una y si me volvéis a preguntar os podré pasar el vídeo y así pues todas tendréis la misma respuesta y será mucho más fácil de este modo, ¿vale? Pensad que yo no soy médico, ¿vale? Pero como mi proceso de búsqueda de embarazo ha sido muy largo, dos años como habréis visto en otros vídeos he podido leer mucho y al final pues que te haces como una experta en el tema desgraciadamente, que esto no es una virtud sino desgraciadamente he tardado tanto tiempo que he leído mucho y por eso quiero poder transmitiros lo que yo he aprendido ¿vale? y a ver si os sirve Entonces, el vídeo de hoy se trata de resolver y de intentar identificar cuáles son las diferencias entre el sangrado de implantación de la menstruación Lo primero que quiero deciros es que lo normal es que no tengas sangrado de implantación ¿Qué ocurre? El sangrado de implantación si se da es algo muy leve que a las personas que no están buscando embarazo les pasa absolutamente desapercibido ni lo piensan pero cuando tú estás buscando un embarazo y encima llevas tiempo pues llegados los días de la menstruación puedes tener dudas de si lo que estás teniendo es el sangrado de implantación Entonces, para empezar por el principio, simplemente recordamos que un periodo normal suele durar unos 28, unos 30 días eso quiere decir que todos los meses te baja la regla pues aproximadamente el mismo día ¿no? Entonces, más o menos a mitad de ciclo serían los días fértiles ¿Qué ocurre? Pues que está el óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo este óvulo baja por las trompas de falopio, llega al útero y el óvulo fecundado se anida, se implanta en las paredes del útero es decir, hace así, se hace sitio y se pone ahí para empezar a crecer y convertirse en un bebé ¿Qué ocurre? Cuando este óvulo fecundado se anida en las paredes del útero se rompen los capilares uterinos, esas venitas se rompen y puede producir un sangrado entonces ese sangrado, como es muy poquito, tarda en bajar y por eso cuando llega abajo, llega a tus braguitas, digamos se ve de un color marrón, marrón oscuro o puede ser incluso un rosita muy claro porque casi que no te ha llegado pero más o menos suele ser de este color ¿no? un rojo casi marrón pero no es de un color rojo intenso como es la menstruación la menstruación empieza siendo poquita y va aumentando y luego baja ¿vale? en el caso del sangrado de implantación esto no es así sino que es un sangrado que es intermitente puede durar unas horas, puede durar un día y creo que leí que puede durar un máximo de tres días pero digamos que es un sangrado irregular no hay una cantidad grande importante como tiene la regla sino que es poquita y ahora tengo, ahora me limpio y no tengo ahora vuelvo a tener ¿vale? un poco esto sería una de las diferencias que podéis notar entre uno y otro sabiendo que lo normal es que no lo tengas o que sea casi imperceptible ¿vale? ¿qué ocurre? que cuando estás buscando un embarazo ¿qué ocurre con el sangrado de implantación? que se suele dar, suele coincidir con los días de la regla porque más o menos digamos que eso desde que se produce la fecundación pues tarda unos días en implantarse y todo eso entonces suele coincidir con los días de la regla o incluso pueden ser unos días antes pero vamos que tú puedes pensar que se te ha adelantado uno o dos días entonces ahí es cuando vienen las dudas sobre todo lo que digo cuando estás buscando embarazo y deseas que eso que tienes no sea la regla sino que sea un sangrado de implantación y ahí vienen miles y miles de dudas ¿vale? ¿qué más os puedo contar? a ver, muchas veces me escribís contándome vuestros síntomas y me preguntáis ¿estaré embarazada? a ver, yo no lo puedo saber, es imposible yo puedo contaros los síntomas que yo tuve pero yo no puedo saber si tú estás embarazada entonces como el sangrado de implantación coincide aproximadamente con los días de la regla yo os diría que os hicierais un test de orina ¿vale? recordad que los test de orina se hacen con la primera orina de la mañana que es cuando más concentrada está la hormona entonces si coincide el sangrado de implantación con tu falta del periodo puede ser que ese test de orina te dé positivo o te dé negativo pero más o menos yo creo que ya podría darte un resultado fiable ojo, que a veces os tomáis todo al pie de la letra a mí por ejemplo me dio positivo unos días antes de la falta pero hay mujeres que les da positivo unos días después de la falta o sea, esto no es un reloj porque cada una somos de una manera entonces tenerlo en cuenta puede ser que te dé un falso negativo y que días después se te marque el test pero puede ser y por lo que yo veo con otras mujeres que cuando es el día de la falta esos test en muchos casos ¿vale? no todos en muchos casos sale positivo si es que estás embarazada y si no, solo queda tener un poquito de paciencia porque si baja el periodo lo vas a saber otra cosa que he visto es que yo no lo tuve ¿vale? es que no os puedo contar mi experiencia propia porque yo no lo tuve pero sí que he investigado un poco y por lo que cuentan los ginecólogos la mujer que está buscando embarazo sabe, como se observa tanto y vosotras lo sabéis que estás como pendiente de todo sabe diferenciar el sangrado de implantación de la regla porque realmente es diferente ¿vale? es diferente o sea, podría ser como si fuera parecido al primer día de regla que es como un marroncito muy poquito de todas maneras, chicas en esto desgraciadamente solo nos queda tener paciencia porque al final estamos hablando de unos días así que solo nos queda tener un poquito de paciencia y enseguida resolveréis vuestra duda de si estáis embarazados o no en el caso de que lo estés buscando ojalá lo estés y en el caso de que no lo estés buscando que también hay muchas niñas detrás de esa pantalla y adolescentes utilizar protección no solo para evitar un embarazo sino también para evitar enfermedades no deseadas ¿vale? contagiosas tener cuidado y es más aprovecho aprovecho como sois muchas las adolescentes también que me escribís por privado asustadas de si os habéis quedado embarazadas y que os habéis tomado la pastilla del día después cuidado de abusar de esta pastilla del día después pensar que esta pastilla lo que hace es cortar de lleno de pleno y a saco el ciclo normal de una mujer y produce unos efectos secundarios terribles como vómitos un malestar grande no es nada buena no abuséis de esta pastilla por lo tanto para evitarla lo mejor es utilizar métodos anticonceptivos seguros ¿vale? permitirme que haya mandado este mensaje porque igual muchas decís ¿cómo puede ser? pues sí me escriben muchas chicas muy jovencitas y quería transmitir esto porque me enfada ¿sabes? me enfada que estéis pasando algo así cuando hay solución ¿vale? entonces nada más chicas deciros que estoy preparando un vídeo de preguntas y respuestas que vosotras me hacéis y las voy a recopilar todas en un solo vídeo muchas de las respuestas están ya en otros vídeos que he hecho pero como se repiten una y otra vez y entiendo que no habéis visto todos mis vídeos pues lo intentaré juntar en un solo vídeo tengo dudas de si hacer ese vídeo en directo ¿vale? entonces lo haré en directo depende de si vosotras me dejáis en los comentarios que lo haga en directo y vea que sois muchas las que queréis un vídeo en directo pues lo haré en directo y me podréis preguntar en directo lo que queráis y os podré responder lo que pueda ¿vale? recordad que no soy médico entonces hay cosas que yo no he vivido y probablemente no os pueda responder pero otras muchas sí dentro de lo que es mi experiencia o mis conocimientos haré lo posible para ayudaros si no me comentáis nada no pasa nada no me lo voy a tomar como algo personal pero simplemente he recopilado y estoy recopilando todas esas preguntas que me estáis haciendo y las haré en un solo vídeo así que aprovechar uno para hacerme preguntas o dos para decirme que haga ese vídeo en directo y nos conocemos un poco más fluido de tú a tú y bueno y el vídeo saldrá lo que saldrá porque bueno sería el segundo directo que hago pero aquí pues intentaré pues eso avisaros con tiempo para que podáis apuntaros y podamos estar todas juntas aquí vale nada más chicas recordad estoy en Instagram vale os dejo por aquí el enlace a mi Instagram para que me podáis seguir allí público temas de mi familia mi día a día cositas por si me queréis conocer un poquito mejor y también estoy disponible por privado por si queréis hacerme alguna pregunta más personal yo siempre os guardo el secreto así que allí también podéis escribirme si queréis y nada más chicas suscribíos al canal darle un like si os ha gustado que esto siempre ayuda y va muy bien y nada más nos vemos el próximo domingo un besito y hasta la próxima un besito un besito un besito